Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. 7 de abril 2023, Viernes Santo de la Pasión del Señor. Primera lectura. Isaías 52, versículo 13 en adelante. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes. Prolongará sus años. Y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma. Verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. Cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte. Y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos. E intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido. Como un muerto. Como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón. Ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas. A aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación, eterna, para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Juan 18, versículo 1 al 19. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, Jesús, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús, el nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos, apresaron a Jesús, lo ataron, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás. Sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dijo, le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio, para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos, y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo, y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta, o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado, para que yo no cayera, en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él, le decían, Viva el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en Hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, Fuera, Crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en Hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quien le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrará ningún hueso y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues como ya sabemos, hoy es un día muy solemne para nosotros los católicos, los cristianos. Las lecturas han estado muy extensas. Voy a hacer una muy corta reflexión para este día. Me llama la atención donde dice donde le dice Jesús a Pilato, yo yo he venido a ser testigo de la verdad y le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Se me hace interesante esa pregunta, ¿qué es la verdad? Sabemos que en otra parte el Evangelio habla sobre donde Jesús les dice a los apóstoles, les dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. entonces Cristo es la verdad. ¿Cuántas veces hermanos nosotros antes de acercarnos a Dios, antes de conocer al Señor, anduvimos allá afuera buscando la verdad como Pilato que no sabía que era la verdad. Yo les aseguro que si Pilato hubiera sabido que Jesús era el Hijo de Dios, lo más probable es que él se hubiera negado a entregárselo a los judíos para que lo crucificaran y él hubiera hecho lo posible incluso hasta dar su propia vida para que no crucificaran a Jesús. si él hubiera sabido que Jesús era la verdad, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. pero ya sabemos que ese era el plan de Dios, que Cristo fuera crucificado por nosotros. Hoy les quiero pedir, hermanos, que pidamos por todos aquellos que aún no conocen la verdad, por todos aquellos que andan buscando la felicidad, el amor, la paz, en los lugares equivocados, así como también un día nosotros lo hicimos. ¿Cuánta gente, hermanos, yo pienso que la mayoría de las personas allá afuera andan buscando esa verdad, andan buscando la verdad en los lugares equivocados, en las personas equivocadas. Oremos por el mundo entero para que más personas lleguen al pleno conocimiento de la verdad que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Contempla mis llagas en la cruz que todo esté en dolor es por amor a ti este sufrimiento es por amor a ti con mi sangre borraré tus pecados no me importa lo que hayas hecho te amo así con mis llagas yo pagaré todo por ti aunque tú aunque tú no me ames yo morí por ti desde antes que nacieras yo pensé en ti yo sé lo que sufriste sin mí yo miré lo que pasaste lejos de mí cuando tú lloraste en soledad yo acariciaba tus mejillas pero mírame aquí en la cruz yo sufro por ti porque tú no te acercas a mí esta sangre que corre y sale de mi pecho esta sangre que corre y busca salvarte aquí te amo te amo te busco y te extraño en esa cruz y mi sangre por ti hasta la última gota te amo te amo te busco y te extraño no me importa lo que hayas hecho yo te acepto así tal como eres te amo te amo te amo te busco y te extraño aunque tú te amo te amo te amo yo sé lo que sufriste sin mí yo miré lo que pasaste lejos de mí cuando tú lloraste en soledad yo acariciaba yo acariciaba tus mejillas pero mírame aquí en la cruz yo sufro yo sufro por ti porque tú no te acercas a mí esta sangre que corre y sale de mi pecho esta sangre que corre y busca salvarte a ti te amo te amo te amo te amo te busco y te extraño en esa cruz di mi sangre por ti hasta la última gota te amo te amo te amo te busco y te extraño no me importa lo que hayas hecho yo te acepto yo te acepto yo te acepto tal como eres te amo te amo te amo te amo y te busco y te extraño aunque tú aunque tú no me ames yo morí por ti por amor a ti te amo a ti así te amo te amo así así y y y y y y y y y Gracias.